Como le digo yo a los hijos míos, cuando estaba nevando, me digo, pero mis hijos no se bañen, papi, ustedes se bañaron anoche y se acostaron de seguir. No, mami, yo no voy a bañar. Yo no puedo estar así sin bañar. Le digo, ah, bueno, bañase. Así son todos tres. Desde chiquito nos acostumbraba a bañarse en la noche. La llamaron ayer. La cárcel. 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 y el coque tiene la testa está todo chorreado yo digo una cosa con tanto dinero que el gobierno le da por estos niños y mira como los mandan a la escuela pero no sé por qué el gobierno le da la atención a los niños es un nuevo país de mundo tienes tu hijo de ti y ve como tú sabes exactamente hay ¡Suscríbete! 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 y pero hoy en tres minutos vamos a hablar acerca de este libro de la cultura nacional culpable en tres caras por la región sexual y puede pasar el resto de su vida en cárcel queremos saber qué topique porque mucha gente está diciendo que por qué no pusieron en su casa y hay que poner los dos de trabajo por la cárcel mucha gente está diciendo que que él no puede salir casa por cárcel no puede salir tiene que ir al doctor tiene que ir a los tortos uno, dos, tres, cinco, nueve, siete, nueve, doscientos si no le ponen un grillete como va a salir este la marguilla en mi primera así mismo ¿Va a salir? Ajá Pero como un cliente Y a buscar trabajo ¿A buscar trabajo? ¿Y qué trabajaba? Usted sabe que él era bingolista Ajá, ahora Ya usted sabe el otro trabajo que tenía Que parece que está encerrado A menos que lo vuelva a buscar otra vez El otro trabajo Yo no sé Pero a él le dijeron que si él salía Tenía que empezar a buscar trabajo Entonces eso lo tiene que reportarle en la corte Cuánto se toma de su casa Tanto trabajo y todo Y el grillete lo dice Si él coge otra vía El grillete empieza a picar Y ahí sale la policía Y ahí sale la policía Y ahí sale la policía No habrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorerás y llorarás Sin alguien que te consuelve Así te darás Pero el gobierno del grillete ¿Vas a ti hace cosas? Bueno, como que Al fin ya como que se accedieron Y la esposa La esposa de la mamá de Nito Es la que va a la casa Eso como que no es así Nada más Eso como que lleva Un proceso bien grande Porque soy yo Porque van a coger la fianza La casa Así que si él hace algo Malo Que él elijo su casa Oye, pero él tenía Ese hijo bien guardadito Porque nadie sabía De que ese hijo Era de él Solamente lo mal Que tuvo con la otra Después que se dejó de ir Oye ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De tu cuñado? De tu cuñado ¡Oh! En las caderas borrachas Ese día se quedó dormido afuera en entrada en las gradas Allá afuera, el día que yo llevo trabajando en las madrugadas, es como las 6 de la mañana que estaba llegando yo cuando le doy, llevo a copas con las manos abiertas Puntó una luz de al frente y me veo el chinito ¡Gracias! Ya estoy llegando ¡Y le voy!